Nos encontramos en Electrónica Martín con una Ecosport, en este caso estamos haciendo frenos completos tanto delanteros como traseros, cambiando la correa multivía, también estamos cambiando la bomba de agua, haciendo un limpiezo de circuito y cambiando el recipiente donde va el agua. Bien, vamos a ver un poquito cómo estaban las cosas. Acá tenemos la bomba, la bomba estaba perdiendo, ya la sacamos la bomba, costó bastante sacar la bomba. Tenemos el recipiente, se lo vamos a poner nuevo, ya está quemado, percuido. Las pastillas, ya no tenía más pastillas, estaba prácticamente frenando con el fierro y los discos ya están destruidos, están totalmente, están con surco y aparte están finitos. Así que vamos a poner un juego de disco nuevo, un juego de pastillas nuevo, la bomba nueva, el recipiente, vamos a limpiar el circuito y cambiar la correa que está destruida también esta correa. Acá para que vean un poquito el desarme, allá arriba va la bomba, ya limpiamos la zona donde va la bomba, estaba todo oxidado eso. Acá desarmamos todo este lado, también del otro lado y vamos a ver un poco los frenos traseros cómo están. Acá tenemos los frenos traseros. Vamos a limpiar todo bien, vamos a cambiar también lo que son las cintas, el bombín y rectificar la campana. Acá tenemos la campana. Bien, esta es la primer parte para que vean un poco en qué consiste el trabajo. Vamos a hacer lo que es el freno trasero, freno delantero, más lo otro de la bomba. Después voy a subir la segunda parte para que lo vean cómo queda terminado el trabajo. Bien, para mayor información, para contratar nuestro servicio, se pueden comunicar a los teléfonos que definen nuestra web, que es www.electronicamartin.com.ar o bien ahí tienen la dirección y se pueden acercar hasta nuestro local para reservar su turno. Los esperamos hasta la próxima.